En el tiempo parlamentario del PRD, hago uso de esta tribuna para anticipar nuestra preocupación por los índices de violencia que ha alcanzado nuestro estado. El contexto por el que atravesamos es alarmante. El Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos señala que esta administración concluye con 708 casos de mujeres asesinadas. A este clima de violencia, les sumamos los asesinatos realizados cada vez de manera más frecuente y con mayor impacto social en nuestras comunidades. Como los homicidios del expresidente municipal de San Agustín Losicha y el del presidente municipal electo de San Pedro Nistepet, perteneciente al distrito de Neahuatlán. Los robos a casa habitación o los asaltos a maras armadas. Ya no son a medianoche ni lugares intrancipables. Ahora son a plena luz del día y en el centro de la ciudad. El principal problema público en Oaxaca es la inseguridad, provocada por la impunidad con la que operan estos grupos. Pero abatir la impunidad es un problema en el que la Fiscalía General del Estado tiene un papel relevante. Por mandato constitucional, es el responsable de la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden común. Y por lo mismo, procurar que los juicios en materia penal se sigan para que la impatición de justicia sea fronta y expérita. Durante el sexenio que concluye, este Poder Legislativo eligió a dos fiscales. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que las designaciones no han sido las mejores. En el PRD estamos seguros de que llegará el momento de evaluar esas actuaciones. En Oaxaca necesitamos de unidad para alcanzar la paz social.